Noticia Flash de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Dime tú qué opinas de esta noticia. El hijo del presidente Biden, Hunter, bajo la lupa por sus negocios en Ucrania y su arte millonario. El hijo menor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha convertido en un dolor de cabeza para su padre, que busca la reelección en 2024. Hunter Biden, de 51 años, está en el centro de varias polémicas que cuestionan su ética y su integridad y que podrían afectar la imagen de su padre ante el electorado. Una de las controversias más graves es la relacionada con sus negocios en Ucrania, donde se unió al directorio de una compañía de gas natural llamada Burisma en 2014, cuando su padre era el vicepresidente de Barack Obama y encargado de las relaciones con ese país. Según una investigación del Senado liderada por los republicanos, Hunter Biden recibió más de 3 millones de dólares por su trabajo en Burisma, que estaba bajo sospecha de corrupción y lavado de dinero. Los republicanos acusan a Hunter Biden de aprovecharse de su posición privilegiada para obtener beneficios personales y facilitar los intereses de Burisma ante el gobierno estadounidense. Además, señalan que Joe Biden presionó al gobierno ucraniano para despedir a un fiscal que estaba investigando a la compañía, lo que supondría un abuso de poder y un conflicto de intereses 2. Otra fuente de escándalo es la carrera artística de Hunter Biden, que ha sorprendido al mundo con sus cuadros abstractos que se venden por cifras astronómicas. Una galería de arte de Nueva York ha anunciado que las obras del hijo del presidente se cotizan entre 75 mil y 500 mil dólares, lo que ha generado sospechas de que se trate de una forma encubierta de tráfico de influencias 3. Los críticos cuestionan la calidad artística y la reputación de Hunter Biden, que no tiene una formación ni una trayectoria reconocida en el campo del arte. Además, denuncian que los compradores de sus cuadros podrían ser personas o entidades que buscan favores políticos del presidente Biden, y que la identidad de los mismos se mantiene en secreto por un acuerdo con la Casa Blanca 3. Estas polémicas ponen en riesgo la credibilidad y la confianza del presidente Biden, que ha prometido gobernar con transparencia y ética. Los republicanos han exigido que se abran investigaciones sobre las actividades de Hunter Biden y que se revelen los nombres de sus socios y clientes. Asimismo, han advertido que usarán estos temas como arma electoral para desgastar al mandatario demócrata y recuperar el poder en 2024. Amigos, Biden se enfrenta a una crisis política sin precedentes por lo de su hijo, la frontera sur, la migracios en desbandada a las ciudades y su fracaso en Afganistán, que puede tener graves repercusiones para su presidencia y para el futuro de Estados Unidos. Biden tendrá que demostrar que puede recuperar el control de la situación, restaurar la confianza de sus aliados y proteger los intereses y la seguridad de su país. ¿Y tú dime qué opinas? Gracias.